Hola mis amores, buenas noches, espero que estén muy bien. Los saluda su maestra Andrea Espinosa y estamos aquí listos con la parte que sigue de Walk Don't Run del maestro Johnny Schmidt. Los saluda mi ranita Motsi y ya se me atoró por acá. Hola, buenas noches. Bueno mis amores, pues continuamos como les había dicho. Por favor, suscríbanse y ya saben que este canal es gratis para ustedes con mucho cariño. Bueno, pues vamos a continuar con esta canción tan bonita. Y aquí tenemos, se va a hacer una repetición. Bueno, vamos a hacer nuestro repaso. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y estos numeritos se refieren al número de traste. Si ven un cero, quiere decir que lo tocamos al aire, que no ponemos nada con nuestra mano izquierda. Por ejemplo, aquí dice tercer cuerda, segundo traste, porque tiene el número dos. Y nos iríamos, tercer cuerda y segundo traste. Bueno, pues continuamos con la parte, la sección número ocho es exactamente igual a la número dos. Ya saben que de todas maneras yo lo sigo escribiendo y explicando para que no haya confusión. Bueno, pues aquí me solicita tercer cuerda, segundo traste, uno, dos, tres, segundo traste. Ok, y lo toco una vez. Nos vamos a la quinta cuerda. Todo en la quinta, cero, dos, tres. Cero, dos y tres. Recuerden, regla de oro, tocar cerca de la barra, pero no encima ni en medio del traste. Estos son los trastes, ok. Entonces ya saben, casi encima, pero no encima. Otra vez vamos, quinta cuerda, al aire. Ahí mismo, segundo traste. Ahí mismo, tercer traste. Muy bien. Y ahora nos vamos, cuarta cuerda, también me pide al aire. Y segundo traste. Muy bien. Ahora me pide dos cuerdas simultáneas, que va a ser la tercera, ahí mismo en la cuarta cuerda. Y me pide en la tercer cuerda, segundo traste. Voy a hacer esto y lo toco pulgar con índice, ok. Pulgar, índice, lo toco al mismo tiempo. Eso, ahí está. Muy bien. Seguimos avanzando. Tercera al aire y segunda al aire. Esto lo toco con índice medio. Simultáneos, ok. Al mismo tiempo. Muy bien. Vamos a hacerlo desde, desde el principio, ok. Tercer cuerda, segundo. Quinta cuerda, cero. Ahí mismo, dos. Ahí mismo, tres. Cuarta a la cero. Ahí mismo, dos. Ahí mismo, tres. Con, con tercer cuerda en la dos. Simultáneas. Y acá en mi mano derecha, pulgar, índice. Muy bien. Ahora, simultáneas. Tercera y segunda al aire. Con índice medio. Eso. Y me pide ahora, tercer cuerda, segundo traste. Y segunda cuerda primero. Son estos dos. Ok. También simultánea. Simultáneas. Al mismo tiempo, con índice medio. Y ahora me pide, otra vez, tercer y segunda al aire. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer desde aquí. Y quedaría así. Desde aquí, despacito. Pulgar, índice. Perdón. Es cuarta y tercera. Pulgar, índice. Ahora, segunda y tercera al aire. Ahora ponemos. Segunda cuerda, primer traste. Y tercer cuerda, segundo. También simultáneas. Otra vez ahí mismo al aire. Muy bien. Y vuelvo a poner la primer posición. Que fue tercer cuerda, segundo traste. Y cuarta, cuerda, tercero. Y lo vuelvo a tocar con pulgar, índice. Ok, pulgar, índice. Estoy tocando hasta acá, mis amores. Para que vean mi mano derecha, cómo se mueve, ok. Ya saben que hay que tocar en la boca de la guitarra. Para mejorar el sonido. Muy bien. Vamos a hacerlo muy despacito. Y seguimos avanzando. Tercer cuerda, segundo traste. Quinta al aire. Ahí mi no dos. Tres. Cuarta al aire. Ahí mismo dos. Tres. Con tercer cuerda, segundo. Pulgar, índice. Bajamos. Tercer y segunda al aire. Simultáneo. Ahí mismo. Segunda cuerda, primer traste. Tercer cuerda, segundo. También simultáneo. Y otra vez, las dos al aire. Simultáneo con índice medio. Y nuevamente, cuarta, tercero. Cuarta cuerda, tercer traste. Y tercer cuerda, segundo. Y lo hago con pulgar, índice. Muy bien. Lo voy a hacer desde el principio hasta aquí. Despacio. Tres. 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 muy bien eso voy a hacer un poquitito más rápido esta sería ya la velocidad normal con pulgar ok ya les expliqué muy bien aquí a detalle cómo hacemos esto desde aquí lo voy a hacer desde aquí hasta el final que son simultáneos muy bien bueno y continuamos cuarta cuerda segundo traste ahí mismo primera otra vez segundo con tercera y otra vez pulgar índice una vez más segundo ahí cuarta cuerda segundo primera y una vez más segunda con tercera ok ya en velocidad sería recuerden que estamos repitiendo que el 9 corresponde al bloque número 3 ok bueno lo vamos a hacer desde aquí para seguir avanzando ok pulgar y y el dedo índice bien vamos a continuar y aquí está el bloque que sigue que es también mi solo el primero de aquí el 10 va a ser repetición el 11 ya es diferente ok bueno casi todo es igualito nada más varía ya en la última nota bueno y continuamos entonces el bloque 10 es exactamente igual al bloque número 4 4 ok 10 y 4 entonces me pide cuarta al aire ahí mismo 2 ahí mismo 3 ahí mismo 2 ahí mismo 2 y 0 está muy sencillo otra vez 0 2 3 2 0 muy bien y ahora me pide quinta tercer traste seguimos con pulgar cuarta con ligadura se los explique la clase pasada pero lo vuelvo a explicar cuarta al aire coloco el dedo y jalo pero aquí ya no toco nada ok lo toco una vez coloco y jalo toco coloco y jalo bajo mi mano para que vean que aquí ya no toco nada entonces al aire coloco y jalo ok ya mi sonido y ya rapidez ok bueno entonces otra vez me pide quinta tercero aquí lo tenemos cuarta al aire y ahora me pide otra vez quinta tercero aquí ya varía porque el bloque anterior hacíamos otra notita ok esta es la única nota que varía ya para después aquí ya vamos a ver la próxima clase es una escalita muy sencillita ok bueno lo lo voy a hacer desde aquí despacito i i i i muy bien ok lo voy a hacer ya en velocidad si me atoró un poquito es por estas hojitas por favor vamos y desde el principio ok bastante bien hay que practicar mucho ese adornito no se preocupen si no les sale luego luego los que ya vieron la cumbia de los pajaritos ya saben ya les explique esto ahí ok bueno última vez y vamos y eso ya después nos vamos ok para la próxima clase bueno mis amores les mando muchísimas bendiciones los quiero mucho sigan con la guitarra porque la guitarra es es un amor les mando saludos y por favor compartan y suscribanse bye